El trabajo, la exposición que presento aquí en el Balbo Art diría que comienza con una pieza sonora que consta de un silbido. En general en mi trabajo siempre tomo muchas cartas de lo accidental, de las coincidencias, las cosas que siempre suceden durante el proceso. Desde el primer momento junto a Francesco Giaveri, el comisario de la Expo, teníamos como muy presente esta idea de la parte envolvente del sonido, de cambiar el espacio, que ya yo personalmente conocía muy bien porque me he criado en Mallorca, entonces estaba visitando este museo desde que soy un niño, básicamente. Y entonces, bueno, como decía, tenía una parte sonora, tengo una serie de trabajos que parten del sonido, entonces una pieza que consta de este silbido tiene el origen en una pieza de audio, que es una improvisación de piano de mi abuelo. Y bueno, es el único trazo de su música, porque él era alemán y tuvo que escapar de Alemania a finales de los años 30 y fue el único de su familia que logró sobrevivir. Y bueno, él empezó sus estudios en Stuttgart como pianista y luego continuó su carrera ya en el exilio en Chile. Entonces, él nunca tuvo esa oportunidad como de que se reconociera su trabajo como artista en su lugar de origen. Y en un momento, hace unos tres años, pues encontré esta cinta en casa de mis padres, en la cual hay una grabación de una improvisación suya de piano, ¿no? Entonces, quizás, sí, diría que como toda la base de este proyecto comenzó un poco con ese gesto, ¿no? Como encontrar este enfrentamiento, digamos, o sí, bueno, diálogo, intento no usar mucho esa palabra, pero con la parte artística de mi abuelo, porque yo crecí sabiendo que era pianista, ¿no? Como toda esta base musical, pero nunca llegué a escuchar su música ni su voz. Entonces, a partir de escuchar este cassette, yo lo que hice fue reproducir en una radio en Frankfurt, que es la ciudad donde vivo, desde hace unos casi siete años. Entonces, cada segundo domingo de cada mes durante un año, pues esta melodía de piano o de jazz, pues se sintonizaba en la radio. Y en cierto momento, pues yo caminando de vuelta al estudio, de camino a casa, pues empecé a silbar de memoria, ¿no? Entonces, esta melodía. Y bueno, yo al darme cuenta de esto, decido sentarme en una sala con una grabadora y grabar el silbido de memoria hasta donde llegue. Tras hacer esta grabación, o sea, sentarme, decidir grabar de memoria, como al recitar esta melodía con un silbido, también forzando, ¿no? Ese recuerdo, ¿no? Porque no es que yo decido, vale, voy a escucharlo otra vez para tenerlo fresco y ahora lo silbo, sino que era, intenté hacerlo de la forma menos forzada posible de decir, bueno, pues que salga lo que tenga que salir. Y el resultado es, al menos para mí es curioso porque se genera una especie de loop donde básicamente solo llego a recordar lo que es la introducción de la pieza y en el momento en el que se empieza a enredar, pues ya como que me pierdo yo mismo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, de alguna manera, pues queríamos que el espacio apelara a esa sensación, ¿no? Tanto de la pérdida, de la reconstrucción de la memoria, de la orientación, la gente, por los comentarios que pudiera recibir hasta ahora, no hay una indicación clara de que están escuchando una grabación. Entonces, es una sensación como que estás siguiendo la voz de una persona, que piensas que está en algún lugar. Entonces, claro, llegas a... a esta estructura, ¿no? Como hemos entendido, yo he tenido muy presente la idea del laberinto, ¿no? Del entrar dentro de una cavidad, de una caja, y planteé esta... La pieza en sí lo entiendo como el recorrido, ¿no? La idea de desde un punto a otro punto lo que te puedas encontrar o perder también como parte ya muy definitiva de lo que es la propuesta. Y bueno, en lo que es este espacio, este lugar, tenía muy presente esta idea, ¿no? Pues que existen todas estas esculturas, que hemos... Llevo como mucho tiempo refiriéndome a ellas, puede que más para mí mismo que hacia el público, pero como footnote sculptures, como esculturas de notas a pie de página, porque tienen ese componente de que son de un pequeño formato, pero tienen una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Que alude en parte a lo personal, pero no dejan de tener una lectura que puede ser más abierta, ¿no? Pues desde el uso de un zapato usado, que recurre a esa idea como de una memoria de lo que vas pasando, ¿no? En tus caminatas o en tu vida, digamos, y luego el hecho de poner una nariz, que también es un elemento que se repite mucho en mi trabajo, y de repente hay toda esa torsión de un cuerpo, ¿no? Pues una de las partes más altas del cuerpo, está posicionada en la suela de un pie o de un zapato, que tiene esa función, pues de repente es como una especie de voltereta, ¿no? Como tiene una parte un poco cómica y ridícula, pero no deja de aludir a unas cuestiones, pues como hablaba, ¿no? De la historia que puede conllevarlo de mi abuelo o como mi padre durante toda mi infancia, pues siempre hacía alusiones a la nariz familiar, porque a él personalmente le recordaba a su padre y como supuestamente yo también heredé esa característica nariz, y siempre me he recordado a mí mismo, pues, haciendo esos dibujos de narices y al final de alguna forma, pues, ha sido un reflejo de esas conversaciones con él o incluso una especie de autorretrato llevado a una especie de abstracción. Se podría decir también que siguiendo la estela del sonido, del silbido, aprovechamos para sugerir el museo la posición de una de las esculturas que justamente tiene una base con un resto de cartón y una de las narices fuera, que está en el entresuelo de la rampa, como un punto de fuga, ¿no? Entonces, claro, como que da un poco más de refuerza esa idea de que tú vas siguiendo ese sonido como quien sigue la luz de un faro y ya te vas encontrando un poco las pistas, ¿no? Y eso ya hace como un poco de estirar el chicle de hasta dónde llega la expo, dónde puede empezar. Empieza el recorrido allí o empieza cuando entras en esta sala, empieza cuando entras y ya escuchas el sonido. Todo eso queda un poco en nublado, digamos. Y bueno, y volviendo a esa idea de la coincidencia, del accidente, reforzó todavía más la idea de tener la escultura en esta rampa que justo media, de alguna manera, con la escultura de la colección de Rebecca Horn, que tiene la fecha de 1993, que es justamente el año en que yo nací. Y eso hace un enlace directo con una de las series fotográficas que están en esta muestra y se componen de una serie de, bueno, yo los llamo retratos. Son retratos, son fotografías analógicas que luego trabajo en el laboratorio y hago las copias yo mismo también. Y son retratos de una planta, una monstera, la típica monstera que tiene mucha gente en su casa y que para mí siempre ha tenido una carga simbólica muy fuerte porque es un regalo que le hicieron a mi madre y a mi padre el día en que yo nací. Y entonces es una planta, pues claro, que yo de forma casi inconsciente siempre he visto en los álbumes familiares, teniendo mejores épocas que otras. Y en el presente, pues desde hace unos años, cada vez que vengo a Mallorca, visitar a mis padres, pues dedico prácticamente un carrete entero y hay como un seguimiento del estado de esta planta con la que comparto esta edad, ¿no? Y también un ambiente, pues no nos hemos mudado de casa muchas veces, pero como que ha ido sobreviviendo a lo largo del tiempo y tiene por título 1993 con el guión hasta donde lleguemos ambos, ambas. Y bueno, por hablar un poco más de las piezas en sí, podría añadir también, claro, hay una parte que está muy presente, que son los gestos de las manos. En el texto de la publicación de Sala, Karina Bukuts, que es cocomisaria de Kunsthalle Portikus junto con Liberty Adrián, muy generosamente aceptó escribir un texto para la muestra y ella hace mucho ímpetu en esta importancia de esta serie de los gestos de las manos. Menciona las manos de Bresson, las manos de Munari. Entonces, siguiendo esa línea, pues yo llevo un tiempo generando este archivo que sigue un poco la estela de la historia de mi abuelo porque él para salir de Alemania tuvo que vender el coche familiar. Y este coche era una Opel Olimpia, que en la época era un coche bastante importante en cuanto a la industrialización de estos vehículos en Alemania. y bueno, tiene esa importancia bastante fuerte para que la venta de este vehículo le sirvió para poder escapar. Y cuando yo supe de este detalle, me obsesioné un poco con lo que significaba este coche y empecé a comprar en Ebay o donde pudiera piezas de lo que queda de este cuerpo. Entonces, desde faros con los cuales trabajé una instalación que presenté en la Galidad Hall en Barcelona en 2022 y también esta serie de las manos que mencionaba que viene de otro objeto que compro, que es el manual de instrucciones. Entonces, en esa época los manuales eran extremadamente detallados. Entonces, te explican todas las partes que necesitas, todos los pasos a seguir para reparar, para instalar. Entonces, este paralelismo entre el querer cuidar un cuerpo, una máquina, ¿no? Al pasar las páginas, pues me di cuenta que estaba lleno de estas imágenes que me hipnotizaron bastante, que son fotos de manos anónimas, modelos de manos anónimas que van sujetando partes del coche y te van haciendo esas indicaciones, tienen los números, tal. Y yo lo que hice fue escanear estas imágenes y crear mi propio archivo de gestos de estas manos. Entonces, son unas fotos que se han ido repitiendo en diferentes trabajos y los utilizo como material más, como poder utilizar el cartón o la arcilla. Y entonces, hay una pieza que empieza fuera de la sala, ya no tanto en la rampa, sino previamente al entrar aquí, que se llama gestos románticos, línea de montaje. Y tiene esa parte, pues un poco como replicar esa idea de la línea de montaje con diferentes imágenes de estos gestos, en la cual ya ves un poco su contexto, porque algunas ya te están sujetas a una herramienta, a una pieza, y luego, en el opuesto extremo de la sala, ya en la salida, hay otra escultura ya de mayor formato, que es la única pieza grande de la expo, en la cual sigo utilizando estas mismas manos, pero recortadas. Entonces, claro, era importante reforzar estos espacios de vacío en los que uno tiene el tiempo suficiente como para sentirse solo o sola en el espacio, y eso tiene bastante fuerza. Y entre ese momento en el que tú puedes estar contigo mismo misma, empiezas a notar, pues, lo que sé, las corrientes de aire y del espacio, que en otra situación, pues, se dan por obvias, y todo eso tiene mucho que ver, pues, con la porosidad, ¿no? La porosidad de la memoria, la porosidad de los materiales, que es algo en lo que también Karina Wukuts indaga mucho en su texto. Y, bueno, en la última sala, pues, se suceden una serie de piezas. El primer, hay un vídeo, que es el primer vídeo que muestro en un contexto de exposición, en el cual invito a quien está en la muestra, pues, a torsionar el cuerpo, ¿no? Como a curvarse para entrar por esa mirilla y ceder un poco esa confianza. Y hay una conversación totalmente de uno a uno con este vídeo. Y, bueno, una parte también curiosa que ha sucedido durante el proceso también, que ya tuve presente en los ensayos en mi estudio, era que al acercar la cara se generan estas marcas en la superficie del cartón, ¿no? Entonces, la propia nariz de la gente, pues, también como que se dobla, se cede, entonces queda un registro ahí de la cantidad de gente que va viniendo. Entonces, esas marcas, pues, al final me parece, en cierta manera, bonito cómo confluyen con todo lo demás. Y luego se relacionan mucho con la pieza que se encuentran justo de espaldas, que son estos dos círculos, que quizás el título de la expo hace una mención al lenguaje, ¿no? Pero no de por sí tiene que ser un lenguaje escrito, sino se puede hablar de un lenguaje matérico, un lenguaje del caminar, del moverse, de reconocer las cosas, pero esa sería la parte más gráfica en ese sentido, porque son, pese a ser un elemento tan gráfico como son dos círculos, ¿no? El origen en sí mismo son los umlauts, son las diéresis, que tiene otra vez esa carga, ¿no? Porque mi apellido originalmente era la WA con la diéresis, y al hacer el viaje de este exilio de mi abuelo a Chile, él se cambió el nombre de Friedrich a Federico y Valder cambia de la A con diéresis a la AE. Y me interesaba un poco, pues, hacer referencia a toda esa parte, ¿no? Del movimiento, el desplazamiento forzado, a cómo eso también queda para las generaciones siguientes, en este caso, pues, claro, desde mi padre y todos mis hermanos. Y luego el propio aceite de este óleo, porque está pintado con óleo, pues se va espartiendo también por el espacio, ¿no? Nos le da esta calidad un poco como de orgánica, de cuerpo, como que tiene este fluido, como el sudor. Y es un poco eso lo que queda y se funde con esta escultura.